... ... Es placer de conversar ahora con Juan Pedro Colombo, protagonista de este remate, primer remate televisado de Río Cuarto de Colombo y Magliano, con más de 8.000 vacunos y una verdadera fiesta ganadera. Buenas tardes, sí, la verdad estábamos charlando en un día lluvioso acá, que para el remate vino bien porque pudieron venir muchos productores que si hubiera sido un día de sol estarían cosechando, así que contamos con una afluencia de público muy grande que obviamente muchos ya habían comprometido su presencia, pero muchos representantes de la firma, había hacienda de 9 provincias, había 32 representantes que trabajaron en la filmación y bueno, agradecer a los productores que acompañaron y comentábamos recién con vos que el remate muy ágil en las categorías de machos, sobre todo en los novillitos, se notó mucha demanda, se nota que en toda la zona central, norte del país hubo buena cosecha y hay un volumen de grano para transformar en carne que es grande y también hay silo y demás reservas que van a ser transformadas en grano. Lo que me llama la atención es que se ve que la gente ve en ese tipo de novillitos un gran compensatorio. Sí, son negocios más cortos, porque son negocios de 90, tal vez 100 días, el negocio de la invernada a campo y toda la recría que por ahí es un productor, tiene un componente financiero, todas las tasas de interés de hoy que bueno, es un negocio más largo, el negocio de comprar un novillito hoy a 57, 58 pesos, el gordo se está vendiendo en 67, 68, 70 pesos. El productor que tiene organizado todo el sistema de suplementación o de fieldot, creo que hace una buena diferencia. Bueno, ahí está, se ve que hay una demanda activa en ese rubro. El amigo Germán Traviesa nos invitó al próximo televisado que es el 10 de mayo. Claro, ahí vamos a estar en resistencia, el remate que hacemos todos los años en la ciudad, ahí en la época de mayo, ya se está filmando. Bueno, lamentablemente la provincia y toda la región sufrió ahora todos estos días una lluvia fuera de lo común y en muchas zonas complicadas, no solamente la parte rural, sino urbana. Pero bueno, esperemos que estos días se mejoren, se estabilice toda la zona y se pueda filmar y que los productores puedan vender sus haciendas, que en esta época entrando en invierno ya muchos campos hay que descargarlos para que pase el invierno. Pedro Colombo, muchas gracias por esta nota y felicitaciones por este primer televisado en Río Cuarto. Muy bien, gracias a ustedes por siempre acompañar. Bueno, nosotros nos vemos en muchos eventos acá y en el norte. Aprovechar a saludar a todos los amigos acá de Río Cuarto y toda la zona de Córdoba que nos han acompañado en la venta, en la compra y mucha gente que vino acá a estar un rato, a saludar y a compartir un día bien ganadero. Cuarto y es momento de conversar con el hombre que es Colombo y Magliano aquí en esta ciudad desde hace ya muchos años. Adalberto De Jong, un placer conversar contigo y felicitarte por este primer remate televisado desde aquí. Bueno, te agradezco mucho porque para nosotros el primer remate que damos, a pesar de los años que llevo en Colombo, que son alrededor de 40 o 43 años, la verdad que no recuerdo bien. Y la verdad que estamos sorprendidos por la cantidad de gente que vino que mucha gente no la veía desde hace años y de pronto aparecieron y no me acordaba de ellos, ¿viste? Y es grato saber que hay gente que te aprecia y viene. Vino muy mucha gente que no esperábamos. Así que... Como son las cosas. Pasado. Ahora, me llamó la atención, mucha gente no conocía a la familia Colombo. Por supuesto, de verlos en televisión y cosas así, tal vez hablaron por teléfono, pero vos siempre fuiste el referente, inclusive ahora con Gastón, con tu hijo Gastón. Ustedes son los referentes de Colombo y Magliano Río Cuarto. Sí, la verdad que sí, hace mucho tiempo lo que pasa es el perfil nuestro, las maneras de trabajar nuestras, no se nos ve mucho en los remates de la zona y el trabajo nuestro es muy personalizado con cada cliente, en la visita a los campos, en el trato y los proyectos de trabajo y demás con la gente que somos familia con nuestros clientes también. Imagínate que el 50% de los clientes que tenemos es segunda y tercera generación que yo tengo, ¿no? Sé que estuve con los abuelos, con los hijos y ahora estoy con los nietos, que ya es un tema de Gastón. Y bueno, hay clientes que ha hecho Gastón, que ha potenciado una barbaridad que el negocio de la que en Río Cuarto con Colombo ha impresionado muy bien la gente por las particularidades que él tiene y eso ha potenciado lo que estamos haciendo nosotros y bueno, para mí como padre es un orgullo gigante, imagínate vos, así que estamos contentos. ¿Te tuviste que emigrar con la tecnología o estas cosas ya ocupan Gastón? De tecnología tengo algo, pero no, Gastón es un especialista en eso y él es el que le dio la dinámica a esto en Río Cuarto con nosotros, en lo que hacemos nosotros, solo maneja una dinámica hoy, es todo velocidad, es todo filmaciones que te llegan, fotos que te llegan, tenés muy muchas propuestas diarias que las vamos trasladando al cliente, el cliente va viendo lo que le conviene lo que no le conviene, si toma algo o no toma algo y eso se encarga de gran parte de Gastón, yo hago el comentario sobre el lote, hago el comentario si el negocio conviene o no conviene, cómo lo veo yo, tengo la posibilidad que el cliente me da la posibilidad de opinar, si me gusta o no me gusta el negocio y la verdad que yo me siento como parte de nosotros, me siento como parte del cliente, si el negocio no conviene, nosotros opinamos que no conviene, o sea eso nos da mayor confianza con cada cliente, no vamos atrás de una comisión si no vamos atrás del buen negocio del cliente porque si crece el cliente podemos crecer nosotros, es una realidad gigante para nosotros, es muy personalizado lo nuestro. Te felicito Alberto por tu trayectoria, por este remate, por esta localía que hoy te corresponde y bien merecida y te agradecemos como siempre por tenernos en cuenta y habernos invitado tan gentilmente para este remate a través de Gastón. Bueno, igualmente, te agradezco de estar, para nosotros es un gustazo que vos tengas, nos hemos encontrado en tantos remates por tantos lados del país con vos, que nos sorprendemos, ¿qué estás haciendo acá? Estamos en Santiago, en Chaco, nos encontramos por todos lados, pero ¿qué estás haciendo? Y bueno, vos estás haciendo notas y yo estoy laburando lo mío, así que es un gusto. Para nosotros con Colombo tenemos una familia, nos sentimos muy integrados con ellos y nosotros como familia los dos, espectacular, así que estamos disfrutando lo que hacemos, que es lo más importante. Te agradezco la nota, Che.